Agradecerle y a través de él a cada uno de los señores diputados de esta ley que es el señor Ministro de Gobierno, el Ministerio de Salud y creíamos que esto podía llegar a ser como el arco político. Hoy, al revés, creo que hoy estas sillas deberían haber estado repletas. A lo mejor me hubiese gustado entender que me equivoqué en el número de la cantidad de sillas. Hoy, lamentablemente, hay sillas vacías. El debate legislativo. Ahí es donde legisladores, legisladoras, tienen que opinar, cuestionar, fundar, incorporar, quitar sobre ese proyecto. Es parte del mandato de quienes a cada uno, de todas y de todos ustedes, los votan y los han votado como para cualquiera ley. Pero acá no es una ley lo que están haciendo. Y esto no es menor, porque he escuchado algunas cuestiones, por supuesto, que son del juego de la política, pero acá no ejercen función legislativa. Acá ejercen una función muy distinta a la legislativa. Esta función se llama preconstituyente. La legislatura es de 1.800 millones, lo que tenemos presupuestado para este año. Si suponemos que se pudiera bajar a la mitad, serían 900 millones de pesos. La oposición dice que es mínimo en comparación con otros gastos del Estado. Bueno, si minimizan 900 millones de pesos, realmente me preocupa. Son 900 millones de pesos. A ver, para darnos una idea, el hospital El Sauce tiene un presupuesto de 300. Un Chestakov, 1.200 millones de pesos. A ver, todo lo que se pueda bajar el gasto del Estado, el costo político, bienvenido. 900 millones de pesos no lo veo como un número mínimo para nada. Pero por sobre todo también se plantea en la reforma, digamos, incorporar el equilibrio fiscal tanto a nivel provincial como municipal. Creo que es fundamental, ¿no es cierto? Hoy nos estamos moviendo por esa línea por convencimiento. Hace 5 años que estamos transitando un sendero que hay que convalidar, de equilibrio fiscal. Pero darle rango constitucional a la responsabilidad fiscal es fundamental. Una irresponsabilidad fiscal, errores como los que supimos tener entre los años 2008, 2015 en Mendoza, le van a costar a Mendoza durante 20, 30 años. O sea, un error, una irresponsabilidad, insisto, de una gestión se paga durante muchísimos años. Bueno, démosle el corsé y una certeza de que el equilibrio fiscal como deber del Estado y como derecho colectivo de los ciudadanos está incorporado en la Constitución. Espero que lo haga. Espero que lo haga la oposición. Espero que la oposición dé el debate en el ámbito natural. Espero que respete a su electorado, que los votó para discutir en la legislatura, no en un reducido grupo de dirigentes con un comunicado, sino que se dé en este ámbito una reforma de esta naturaleza, un debate de esta naturaleza. Es para la ciudadanía fundamental. Esperemos que no lo obstruyan. Creo que sí, claro que es el momento político. Mendoza necesita una renovación institucional desde hace ya muchos años. Necesitamos, sin lugar a duda, que la provincia renueve sus instituciones, necesitamos que se disminuya el gasto público, necesitamos que haya representación territorial en la Cámara, necesitamos autonomía municipal, equilibrio fiscal. Es el momento, sin lugar a duda. Aparte, creo que en respuesta es, acá debió estar sin lugar a duda la oposición para formular sus opiniones, para cuestionar, para criticar. Estamos abiertos a la crítica, por supuesto, y se dará en el ámbito que tiene que ser. Lo que dije que en realidad no se pierda de vista que cuando esta Constitución se sancionó, cuando se reformó en 1916, ni siquiera había votos femeninos. La participación de la mujer en la reforma del 16 no existió. Quise hacer una referencia a mostrar el momento histórico de la reforma del 16. No solamente no había votos femeninos. Mendoza tenía 278.000 habitantes. Estábamos en la primera guerra mundial. Sí, claro que sirve. Sirve para quienes han estado, sirve para quienes tienen interés en renovar la institucionalidad de Mendoza. Y sirve porque este debate se va a dar. Y lo que esperamos es que quienes voten, si lo van a hacer por el no, bueno, tengan muy buenos fundamentos para hacerlo, para oponerse al equilibrio fiscal, a la autonomía municipal, a la disminución del costo de la política. Y esperamos que en este ámbito estén reuniendo los argumentos suficientes para el momento de tener que decir que no a la votación. Dicen que... Gracias. 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 Gracias.